Y siguiendo con los números musicales de esta noche, Lisette Annabelle Gutiérrez, mejor conocida por su nombre artístico, Sancha, es una cantautora que radica aquí mismo, en la ciudad de Los Ángeles. Es nacida en la ciudad de San José, California, como primera generación de padres mexico-americanos. Es muy original y es cada vez más conocida por sus viscerales y explosivas presentaciones en vivo. Su nombre, derivado de la palabra española, Sancha, que se traduce como amante. Ay, ay, ay. Well, fans of Cumbia and Punk Bolero and Electro flock to see Sancha's emotional renditions of traditional Mexican rancheras and original songs that queer conventions of identity, power, and love. Her latest album, La Luz de la Esperanza, is written in the form of a surrealist telenovela and sounds like what Pitchfork described as modernized ranchera with a rock edge and goth sensibility. Effortlessly mixing Spanish and English, La Luz de la Esperanza calls for a bold confrontation of tradition while respectfully honoring it. Bueno, pues, les presentamos a Sancha. I write the music for my family, for my lineage, for my ancestors, and for myself. It's important to share our stories because we are always seen in the background and seen as the help and seen as the help to somebody else and support, and we have our own stories, and we all deserve a chance at the spotlight. For all you Sancha's in training, I would just suggest to keep moving, believe in yourself, and never, ever stop. music El baile del diablo, capricho del diablo. El baile del diablo, capricho del diablo. Cámate, la salva, Señor, y tú te enseñaste a quitarme el diablo. Cámate, la salva, Señor, con fuentes, con fuerzas me atabas, mi Dios. Cámate, la salva, Señor, celoso y justo me salió mi Dios. Ay, 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 ay. Llegará el diablo, ya lo estoy esperando, ya lo invité y no se deja ver, y ya me estoy cansando. Ay, ay, cuenta bien, mi diablo, cuántas veces me has fallado, no te atreverás a hacer las cuentas, Terminarás aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome Ya no vienes tú aquí debiéndome Tu eres mi amor Tu eres mi amor Tu eres mi amor Tu eres mi amor Cómo te rezaba el Señor Cómo te alababa Dios Cómo te rezaba el Señor Cómo te alababa Dios Te ayudo, tu eres nada más que un niño perrinchudo Te ayudo, tu eres nada más que un niño perrinchudo Caprichoso, pues nada más que un niño perrinchudo Caprichoso, caprichoso, caprichoso Caprichoso, caprichoso, caprichoso 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 No, no, no No, no, no